Una de las instituciones científicas más prestigiadas del mundo es la Royal Society de Londres, fundada en 1660, a la que han pertenecido los científicos más prominentes del mundo, como Robert Hawke e Isaac Newton, y en su interior se encuentran retratos de algunos de ellos. En cierta ocasión, durante la noche, en uno de los pasillos se escucharon murmullos provenientes de los retratos de tres grandes científicos del siglo XIX, Matthias Schleiden, Theodor Schwan y Rudolf Birkhoff, quienes conversaban sobre los postulados de la teoría celular que a continuación escucharás. Teodor, ¿te acuerdas cuando cenamos en Berlín en 1838 y te platicé que después de observar al microscopio una gran variedad de tejidos vegetales, encontré que todos ellos estaban formados por unas estructuras similares? Sí, Matías, como buen botánico que eres, yo te comenté que había visto algo similar en tejidos embrionarios y cuerda dorsal de renacuajos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Al darnos cuenta de las coincidencias que había entre las observaciones que hicimos en tejidos animales y vegetales, y para corroborarlo, me invitaste esa misma noche a tu laboratorio en el Instituto Anatómico de Berlín para que observara tus preparaciones. ¿Y no pudiste disimular tu asombro al ver que eran muy parecidas a las estructuras que habías visto en vegetales? ¿Recuerdas todas las discusiones que tuvimos para ponernos de acuerdo y llegar a las generalizaciones de nuestras observaciones? ¿Cómo podría olvidarlas si gracias a ellos logramos llegar a las conclusiones que años más tarde cambiarían el rumbo de la biología? ¡Ey, ey, ey! ¿Se refieren a la teoría celular? ¡Por supuesto! Nosotros somos los creadores de la teoría celular, ¿y tú? ¿Quién eres? Yo soy Rudolf Birkhoff, médico patólogo, y están equivocados porque yo también contribuí aportando los resultados de mis observaciones hechas al microscopio en tejidos humanos enfermos, en los cuales vi cómo las células nuevas provenían de otra célula preexistente. Nosotros en 1839 concluimos que todos los seres vivos están formados por células, por lo tanto son las unidades estructurales de todos los organismos y corresponde al primer postulado de la teoría celular. Y también es la unidad fisiológica de todos los organismos, o sea, que la célula es la que realiza todas las funciones de un ser vivo como la respiración, digestión, excreción, etc. Yo aporté el principio de origen, el cual dice que todas las células provienen de otras células, ovni, célula, es célula. O sea, ¿que hay un tercer postulado? Sí, con el que yo contribuí en 1858. Schleiden y Schwan, que se conocieron en vida, y Birkhoff, de manera independiente, desarrollaron desde distintos campos las bases de la teoría celular y formularon los siguientes tres postulados. Primer postulado. La célula es la unidad estructural, o sea que todos los seres vivos están formados por células. Segundo postulado. La célula es la unidad fisiológica, es decir, que es la encargada de realizar todas las funciones de un ser vivo. Tercer postulado. La célula es la unidad de origen, por lo tanto, toda célula proviene de otra célula preexistente y semejante a ella. Omnicélula es célula. La célula es la unidad de origen, por lo tanto, toda célula bien valente. Gracias.